Buenos días, soy su maestra Paulina Ruiz y hoy les impartiré la clase de Diseño Digital. Me da gusto continuar con nuestras clases a través de la estrategia COVAAS Estudio en Casa, un esfuerzo de todos. Les invito a que se unan para culminar juntos el presente ciclo escolar. Bienvenidos jóvenes. Iniciaremos con esta presentación de la materia Diseño Digital. Este programa nos sirve para crear animaciones y objetos interactivos. Además, es muy útil para la creación de presentaciones, anuncios, gráficos y páginas web. Las características son, cuenta con una interfaz gráfica, previsualización de animaciones, programa y diseño, soporta audio y videos y tiene una librería de símbolos. Ahora podemos observar la interfaz de este programa. En él podemos encontrar todas las barras y herramientas necesarias para el manejo del programa. Por ejemplo, del lado izquierdo encontramos la barra de herramientas. Aquí están todas las herramientas necesarias para diseñar cualquier dibujo u objeto para animar. Luego tenemos las barras de capas y línea del tiempo. En esta línea del tiempo encontramos estos cuadros con un círculo que se llaman fotogramas. Cada fotorama se puede ubicar por segundos que están en la parte de arriba de la línea del tiempo y esto indica los movimientos que nuestros objetos harán. ¿Cuánto tiempo va a durar cada movimiento? En la parte de capas podemos observar que dice capa 1. Esto hace referencia que nosotros podemos tener varias capas con diferentes objetos en los cuales al incorporarse todos los objetos y todas las capas nos crea un solo diseño o una sola animación. En medio de la interfaz tenemos un cuadro blanco que viene siendo nuestro escenario. La parte en donde van a estar los objetos para animar. Luego tenemos el panel de propiedades. En él vienen todas las configuraciones y propiedades de los objetos creados en el escenario. Aquí podemos observar el tamaño y hacer configuraciones específicas de estos objetos. Por último, del lado derecho tenemos nuestros paneles donde podemos ver la paleta de colores y diferentes propiedades extras para nuestros objetos. Ahora sí, ya que tenemos visualizado nuestra interfaz, vamos directamente al programa a trabajar en él. Aquí tenemos ya el programa de Flash abierto. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos el programa es irnos al botón que dice crear nuevo documento Flash. Damos clic a este enlace y nos va a abrir la misma pantalla que teníamos hace un momento. Entonces, en directo aquí ya podemos observar nuestra línea del tiempo, nuestra barra de capas, nuestra caja de herramientas, el escenario, el panel de propiedades y los demás paneles que se van a ir activando cada vez que nosotros creamos un objeto. Vamos a realizar un objeto muy simple como es una pelota para que ustedes vayan conociendo las diferentes herramientas. Por ejemplo, para crear una pelota ocupamos un círculo. Buscamos en la barra de herramientas la herramienta óvalo o círculo, le damos clic a ella, nos vamos al escenario y aquí con el mouse dibujamos un círculo que representará nuestra pelota. Automáticamente el círculo se pone de color azul. Pero si yo me voy al panel de propiedades o acá a mi derecha, donde está la paleta de colores, puedo yo cambiar el color de mi elección. Antes de seleccionar un color, tengo que seleccionar el objeto y ya selecciono el color deseado. En este caso, seleccioné el color rojo y mi pelota ya cambió a color. Ahora, observen la línea del tiempo. Como ya hay un objeto en el escenario, estos puntos que les comenté se llaman fotogramas, se pone el círculo relleno que indica que en ese punto y en ese segundo hay un objeto. Ahora, esta pelota o este círculo objeto vamos a animarlo. Y la animación va a ser que se mueva de donde está ahorita hacia el otro lado en forma recta. Y es una animación simple. A este tipo de animación se le llama animación de movimiento. Para esto, vamos a ubicarnos en la línea del tiempo y vamos a pasar ciertos segundos y vamos a darle clic, por ejemplo, al 20, le damos un clic y le damos clic derecho y seleccionamos la opción insertar keyframe. Ahora tenemos dos fotogramas, uno en el punto 1 y otro en el punto 20. En el punto 1, el fotograma indica que el círculo está del lado izquierdo. Y nos vamos al fotograma 20 y vamos a arrastrar el círculo al lugar donde lo queremos, de esta forma. En este caso sería del otro lado. ¿Cuál sería la animación aquí? Que de este punto la pelota vaya a este otro. Pero de esta forma, si yo le doy enter, no va a ser nada más que aparecer de ese punto hasta el otro. Pero yo necesito para que se vea como con movimiento, pues que la pelota se va recorriendo todo este espacio. Para eso, vamos a utilizar la opción interpolación. Vamos a darle clic al fotograma 1 y vamos a seleccionar donde dice interpolación de movimiento. Damos clic y vemos que la línea del tiempo se crea una flecha que abarca del fotograma 1 al segundo fotograma que lo tengo en el 20. Ahora damos enter y veamos cómo queda la animación. Ya podemos observar cómo la pelota se mueve de un lugar a otro pero sin desaparecer. Todo el transcurso vemos la pelota cómo se va de un lugar a otro. Esa es una interpolación de movimiento en línea recta. Otro tipo de animaciones viene siendo interpolación de forma. Aquí es donde una figura se va moviendo hacia otro extremo pero se va deformando y se crea otra figura diferente. Vamos a hacerlo. Para eso necesitamos primero crear una segunda capa. Para crear eso simplemente vamos a dar clic donde están las capas clic derecho y vamos a dar donde dice insertar capa. Y aquí ya tenemos otra capa. Vamos a ubicarnos en el fotograma 1. Recuerden si no hay objeto el fotograma se ve de esta forma vacío el círculo. Vamos a darle clic. Hay que tener mucho cuidado en dónde colocamos el cursor donde damos clic porque ahí es donde se van a crear los fotogramas. Damos clic en la capa que acabamos de crear y en el primer fotograma y vamos a crear el segundo objeto. Nos vamos al óvalo formamos un óvalo vamos a crearlo de esta parte hacemos un óvalo en este caso vamos a ponerlo de otro color para identificarlo que es el segundo vamos a ponerlo amarillo y ahora vamos al fotograma 20 y le damos clic derecho insertar fotograma clave o keyframe y en este fotograma ya insertado y seleccionado vamos a dibujar ahora un cuadrado y de una vez lo colocamos del otro lado del escenario un cuadrado igual amarillo entonces ¿cuál va a ser el movimiento? vamos a observar un círculo y se va a mover toda esta parte pero transformándose en un cuadro regresamos al fotograma 1 y nos vamos a ir a la barra de propiedades y en esta opción de animar vamos a darle clic y nos vamos a ir a donde dice figura se vuelve a ver la opción aquí de la flecha en la línea del tiempo y vamos a ver al mismo tiempo los dos objetos creados como se van transformando damos enter a nuestro teclado y observamos como se van modificando ahora si no queremos que se siga viendo el círculo al inicio simplemente nos vamos al fotograma 20 y borramos el círculo para que en el fotograma 20 solamente aparezca el cuadrado entonces volvamos a ver el objeto y ustedes decidirán como les gusta más la animación o como se adecua al diseño que ustedes quieren presentar damos enter y ahí están las dos animaciones que tenemos la animación de forma y animación de movimiento vemos como en la primera que es de forma se modifica el círculo a un cuadrado y en la de movimiento solamente vemos como el círculo se cambia de un lugar a otro muy bien jóvenes pues esta es la interfaz del programa flash y son las primeras animaciones muy bien jóvenes la clase ha terminado si tienen alguna duda le pido me la hagan llegar estoy para aclararla y para acompañarlos en su aprendizaje las clases han cambiado ahora es escuela en casa pero saldremos adelante mucho éxito jóvenes para poder concluir este ciclo escolar que no 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 CC por Antarctica Films Argentina